Bueno, más que nada ahorita con el nuevo informe que traemos, darles una imagen de que estamos representando aquí a Jalisco, para que tengan cuáles son nuestras tradiciones, el otro aspecto pues darle la bienvenida, de que son bienvenidos al estado de Jalisco y que espero que pasen unos buenos Juegos Panamericanos. Pienso que estamos dando un servicio adecuado porque a lo que es el deportista no se, pues prácticamente es gratis. De hecho no esperamos dos propinas, lo que se necesita es darle primeramente el servicio al turismo y posteriormente si ellos nos quieren agradecer con algo, pues con todo gusto, pero primeramente es darle el servicio a ellos. Es muy relativo, es relativo porque hay gente que en realidad te da 15 pesos, otros te dan 3 dólares, o sea, un día buenísimo entre 50, 40.